Madre mía, vaya barbaridad lo que estamos viviendo estas últimas semanas con The Walking Dead de One's Who Live Y esto no para, no para porque solo ha hecho más que comenzar Resulta que nuestro queridísimo amigo Scott Gimpel ha dicho que un personaje que ya conocemos de hecho Va a regresar a la franquicia de The Walking Dead, en este caso The One's Who Live Y yo la verdad es que estoy flipando en colores porque hay muchas teorías, hay muchas cosas que se pueden comentar ahora mismo Y por supuesto hago este vídeo para ello, para comentar con todos vosotros quién puede regresar ¿Carl? Carl no, como que ya entre los muertos no va a regresar Pero, ¿qué personaje va a regresar? ¿Cuál? Vamos a ello Y hola muy buenas, la cosa de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de mí mismo, The Arts de Conceta Y todo ha empezado en lo que sería gracias a Scott Gimpel, ¿no? Como ya sabéis, siempre es el que pone ahí la primera chispa en el momento tan improvisado que él decide decirlo Es alucinante como este señor dice tantas cosas y después se cumplen solo algunas Aquí tenemos lo primero, lo primero de todo que es que Scott Gimpel anunció en una reciente entrevista Que The One's Who Live regresará a un personaje familiar de The Walking Dead, además de Rick, Michonne y Jadis ¿Vale? Es alguien que nadie esperaría Ole él, ole sus declaraciones y ole sus co... ¿Vale? O sea, es alguien que nadie esperaría ¿Cómo que nadie esperaría? Gimpel, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Claro, obviamente ahora mismo nos ponemos a pensar y decimos ¿Quién nadie puede esperar que regresa The Walking Dead? ¿Morgan? No sé ¿Mi primo en calzoncillos? ¿Quién? Es que no tienes ni idea, realmente, te pones a pensarlo y ¿quién va a regresar? Obviamente siempre viene la típica teoría loca, ¿no? Teoría crazy de, hostia, a lo mejor es hit A lo mejor vuelve hit Que se fue hit cuando estaba con Tara Se fue con la tarjeta esa de las 3 P's, no sé qué A lo mejor es hit Y ahora es cuando me viene alguien y me dice Pero Arce, ¿quién es hit? ¿Te imaginas? A ver, tampoco me extrañaría mucho Porque hit pasó sin pena ni gloria por la serie O sea, la serie original de The Walking Dead Porque realmente tampoco fue muy importante Estuvo ahí, sin más Pero a ver, si te has visto The Walking Dead tienes que saber quién es Y si no te pongo yo una imagen ahora mismo en pantalla Es este tío Este tío de aquí, ¿vale? Que acordaos, hacer memoria un poquito, que nunca viene mal De que se fue en una expedición con Tara Después el tío se piró a no sé dónde Y dejó una tarjeta de 3 P's Como una P, otra P y otra P Ahí una tarjetita Tipo tarjeta de hotel De estas que pasas por ahí Y entras a la habitación O sea, ahí es lo que os digo, ¿no? O sea, ¿hacéis memoria? ¿Sí, no? Vale Pues esto tú ahora mismo lo enlazas Lo de la teoría que os acabo de decir Con esto Fin del misterio Gimpel dijo en una reciente entrevista Que muy pronto las respuestas sobre la misteriosa tarjeta P, P, P La de Hit Se revelará a los fans La de Hit me refiero por esta imagen de aquí, ¿vale? La gente que no se acuerde de esto Pues os pongo una imagen, ¿vale? Esta tarjeta se la encontró Tara Después de que Hit pues se mirase a no sé dónde ¿Vale? Esa tarjetita de aquí Entonces, bueno Después también en lo que sería Tales of the Walking Dead Bueno, Tales of the Walking Dead La gran serie que a lo mejor habéis visto O a lo mejor no Que eran episodios individuales Que bueno, que se está comentando Que la segunda temporada a lo mejor la cancelan Yo que sé Pero bueno, en Tales of the Walking Dead Se vio esta tarjeta PPP ¿Vale? También por otro personaje O sea, que no solo hay una tarjeta PPP Que es la de Hit También hay otra más que es la de Tales of the Walking Dead Y esto fue hace poco La serie de Tales fue hace poco Así que si tú enlazas esto Con lo de que Gimpel ha dicho Que se va a revelar el misterio de la tarjeta PPP Y además también Ha dicho esto de Que va a volver alguien que nadie se espera Blanco y en botella Leche Pero es que también puede ser horchata Porque tú te vas a los comentarios de aquí Y la gente dice Hit Vale Como hemos dicho, ¿no? Pero después también dice uno Apuesto por Juvito Daryl Para ver el reencuentro con Rick ¿Sería lo idóneo? Ojalá Pero no creo Porque A ver Te lo puedes esperar, ¿no? Es lo lógico Es que realmente Lo que más te puedes esperar Es que vuelva Juvito Daryl Para un abrazo con Rick Ahí he vuelto Compañero mío Amigo mío Hermano Brother Sí, puede ser, ¿no? Juvito, hija mía Y Rick Jr., ¿no? Eso es lo idóneo Y lo realmente Pues lógico, ¿no? Sí Pero es que ¿Cuándo hace The Walking Dead lo lógico? Y además Scott Gimpel te está diciendo Que no te lo esperas Eso sería lo que nos esperaríamos nosotros, ¿no? De que vuelva Daryl o Juvito Para abrazarse con Rick Sí, pero no Entonces Después también Morgan Morgan podría estar bien Claro que sí Acordaos que The Fear La gente que no lo sepa Atención, spoiler Bueno, spoiler tampoco Porque ya hace tiempo Pero Morgan Lo digo, ¿eh? Lo digo Voy a decirlo Cuando se va The Fear Lo que sería Su partida The Fear Cuando se pira Él habla con un walkie-talkie Habla ahí Dice Oye, Rick Grimes Voy a encontrarte Voy a hablar contigo Lo típico, ¿no? Entonces eso realmente Hizo que Morgan Saliese de la serie The Fear De esa forma Y nos da como ese mensaje De que Morgan Podría reencontrarse Con Rick algún día, ¿no? Ya que lo va a buscar Porque él se piensa Que está en Alexandria todavía Él dice Como si estás en Alexandria Como si no lo estás Según dice en el walkie este Que él le habla Y que va a encender el walkie Le dicen más o menos Lo mismo que le dice Rick En la primera temporada ¿Vale? Entonces Realmente Lo de Morgan No lo veo muy claro Porque es que Me acuerdo que El actor dijo Que no volvería A hacer algo de Morgan A no ser que la idea Fuera muy buena O algo así dijo Creo que lo comentamos En el canal Entonces sí que es cierto Que lo de Morgan Lo veo claro De que no va a volver Pero a la vez Si le dicen Oye, es para un reencuentro Con Rick Pues a lo mejor sí que vuelve De hecho fue a la primera Hace poco La alfombra roja Fue De la serie esta Entonces no sé Podría volver perfectamente Yo creo, ¿no? A lo mejor Pero yo creo que Vamos a tirar Vamos a tirar por lo lógico Por lo que todo Parece indicar Por las pruebas que hay De que va a ser hit Yo creo que este personaje De aquí Con todos sus huevos Va a volver Y va a decir Aquí estoy yo Y soy un soldado del CRM Y se va a quedar tan a gusto Te lo juro Tengo miedo Pero yo creo que va a ser así No es mi favorito No es lo que yo quiero Pero como Scott Impel Se fuma unos canutillos Que son más grandes Que mi cabeza Pues yo que sé Es que es lo que Más lógico veo Por las cosas que ha dicho Porque aquí dice Lo de la tarjeta PPP Que es lo de Hit Y lo de Tails Y curiosamente Lo de Tails Salió hace poquito, ¿no? Tails fue una serie Hace poquito Entonces que raro Que se ve una tarjeta Que no se veía Desde ya, desde Hit Y ahora de repente Scott Impel dice esto Y después también dice Que va a regresar Un personaje que nadie se espera Madre mía Madre mía Madre mía Está el tema un poquito complicado No sé qué va a pasar De verdad Dejadme vuestras teorías En los comentarios Que pensáis Que personaje Va a regresar Pero aquí la gente dice Carl Grimes En modo flashback Tiene sentido O si no Hit Mucha gente dice Hit Es normal Es que es evidente Altea Alguien de Borbellón Morgan Lo fue a buscar Bueno, lo fue a buscar Sí, pero ¿Cómo vas a ver en Morgan? Si ya a Michonne Le está costando O Dalil también Le está costando Encontrarlo Imagínate a Morgan ¿Sabes? ¿Te imaginas que no lo encuentra Por ahí? Y aquí por ejemplo pone uno Si lo dice el perutudo de Gimpel Spoiler Cindy o Bárbara ¿Te imaginas? Hit Carl Morgan Shane Silas Silas es el de Borbellón Hit La gente está con Hit a tope Así que no sé gente La verdad es que estoy bastante confuso Con todo esto No sé qué va a pasar Tengo curiosidad la verdad Cada vez tengo más ganas de la serie Y no sé Ojalá sea Morgan Ojalá sea El reencuentro con Jubit y Rick Jr Y yo que sé Cualquier personaje Así que realmente Importe la trama Porque ver a Hit ahí Al fin y al cabo Que te va a transmitir Ah mira sí Hit La tarjeta esta Que se fue Es que ya Es que Hit ¿Qué importa? Es que se va a encontrar con Rick Y va a decir Rick Rick eres tú Sí soy yo Hit eres tú El chaval este Pues Tara ha muerto Tara la que abandonaste Ya ha muerto La pusieron una pica Ah que eso tampoco lo sé Porque yo no estaba Entonces ¿Cómo se lo va a decir? A lo mejor le dice Que Tara está viva Claro Voy a parar ya De hacerme teorías Porque aquí me monto Unas paranoias Que no Teorías vuestras en los comentarios En los comentarios me dejáis vuestras teorías Like Suscribiros Y hasta que como me ponga a pensar Aquí no paro Ya daremos directos y cosas Y lo comentaremos todo Venga gente Hasta la próxima Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Haced un comentario Y suscribiros a Arte con Z Espero que os suscribáis Porque si no os voy a dar con la mano abierta Que yo lo vea Es que suscribís Porque A ver Me he quedado con vuestra cara Me he quedado con vuestra cara ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?